Esta semana es por fin de tráfico de una nave, o sea, la edición de la provincia. Todos los invitados a aquí se votan, que van a pasar a los ejércitos. En el lado de los ejércitos, en el lado de los ejércitos, en el lado de los ejércitos. ¡Vamos, vamos, fíjense! ¡Ale, por ahí! ¡Ale, por ahí, 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 por ahí. ¡Ale, por ahí, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!